Nos encontramos con las profesionales que nos van a comentar respecto a la jornada que se va a realizar durante el día de mañana y pasado en nuestra ciudad. Bien, se realiza una capacitación el día 26 y 27 de octubre, o sea mañana y pasado mañana, en el Salón Ramón Freire, que está organizada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados de la provincia, el Centro Educativo Terapéutico, el municipio de Villángela. Tenemos muchas expectativas respecto de esta capacitación porque conocemos a las profesionales que van a venir a compartir con nosotros lo que saben y cómo lo hacen. Así es que, bueno, están con nosotros. Coméntenos respecto a cuáles van a ser los temas que se van a tratar durante estos dos días para la comunidad villangelense. Bueno, vamos a hablar en general acerca del desarrollo infantil, las condiciones del ambiente que facilitan, obstaculizan o ponen en riesgo el desarrollo de los niños y también vamos a presentar algunos seguimientos del trabajo terapéutico con niños con diferentes cuadros clínicos. ¿Esta es una jornada que se realiza por primera vez en la provincia? En la provincia no. En realidad hicimos un curso de un año y medio en resistencia con profesionales de salud y el año pasado, creo, fue en Pinedo. También hicimos una jornada similar a la que vamos a desarrollar mañana y pasado. La capacitación está destinada a los profesionales de la salud de todas las áreas que hagan atención del desarrollo infantil a docentes de nivel inicial, del primer ciclo, docentes de educación especial, como primera instancia. Por cuestiones de espacio físico no se ha convocado a docentes de otros niveles, pero no quiere decir que esto no les competa en los aprendizajes en el desarrollo. Desde ya están invitados todos. Profesionales de la salud, todas las áreas, si les interesa inscribirse todavía están abiertas las inscripciones. Las jornadas en la provincia de Chaco tienen historia y yo creo que la historia que tienen merece resaltarla porque es una provincia que ha tomado el compromiso con la infancia desde una mirada integral y diferente en donde vamos a abrir la mirada hacia todos los niños, no solamente los niños con discapacidad o los niños que han nacido sanos, sino hablamos de los niños en general y del acompañamiento de las familias en la crianza, que es un eje que nosotros sostenemos que es el eje de la salud hacia el futuro, el acompañamiento de la crianza no solo de los chicos sanos, sino también de los niños que tienen algún compromiso biológico. Y el desafío está justamente en eso, en descubrir la salud en la discapacidad, las competencias en la discapacidad, la autonomía en la discapacidad y también, por supuesto, con los niños que no tienen este problema.